Para los que no saben, y los que saben también, esto pasó ayer en el municipio de Soledad, allá en Playa del Carmen. Ejidatarios de Playa del Carmen se amotinaron afuera de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y sucedió esto. ¡Fuera, mara! ¡Fuera, mara! ¡Fuera, mara! ¡Fuera, mara! ¡Fuera, mara! Bueno, la génesis de todo esto tiene que ver con una petición que le hicieron a la gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, que se le hicieron hace mucho tiempo para solucionar precisamente este problema de una invasión de tierras que no son ejidales, que están escrituradas, que son de un propietario, el propietario es elegido, pero no de tierras federales, sino de tierras que ya están escrituradas. Ese es el video donde le solicitan el apoyo a la gobernadora Mara Lezama. ¿Y sabe qué fue lo que dijo ella? Mira, aquí lo apunté incluso. No puedo hacer nada. Yo no soy la Fiscalía. Vea este video. ¡Ja, ja, ja! Bueno, la génesis de todo esto es que hace algunos años un grupo de invasores al que responsabilizan algunos medios de comunicación, que es Filiberto Martínez Méndez, el expresidente municipal de Solidaridad, exdiputado local y un personaje perverso de la política. A él se le adjudica la invasión de este predio, que seguramente lo hizo en su momento para sumar votos a su causa. Bueno, pues un grupo de gentes invadió estas tierras y estas tierras, que es de la parcela 186, 180 hectáreas, se invadieron, obviamente, de manera ilegal. Bueno, finalmente, elegido como propietario, demostró ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ser el propietario, siguió todo el proceso legal, logró que los invasores salieran de esta parcela y, pues, por supuesto, aseguró el área. Pero bueno, como usted sabe, todo se enturbia. Y por ahí, con el poderío de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, dicho por los mismos invasores que tienen el respaldo de Cristina Torres y de un personaje que se llama Antón Bojorquez, que es precisamente un candidato plurinominal de la Alianza Morena-Verde-PT. Estos dos personajes tenebrosos también de Playa del Carmen, Cristina se quedó con la cosquillita, el escosor de haber perdido la reelección y que, pues, obviamente, hasta ahorita todavía le sigue doliendo. Pues bueno, estos dos personajes son los que hicieron que nuevamente se invadieran estas tierras y pusieron aprietos a la Fiscalía. Cuando entra el nuevo fiscal, el que está actualmente, Raciel López, pues deja todo así como que, en visto, neutral. Pero ante la nueva invasión, obviamente los ejidatarios exigen que sean removidos, que sean sacados estas personas, que incluso muchos no son los mismos que invadieron en aquel entonces. Son nuevos invasores. Y muchos de esos nuevos invasores son copropietarios, por decirlo así, de alguna manera, porque legalmente no tienen esa figura. Es decir, vaya, tienen a personas en diferentes lotes porque ya lotificaron y ellos son los que les cobran a ellos, por decirlo de alguna manera, el derecho de la tierra. Y por lo que se sabe también, en esos terrenos, con esos invasores, hay un negocio impresionante. Les cobran por agua, les cobran por luz, incluso hay narcomenudeo. Hay una serie de delincuencia en el interior de esta parcela 186, de la cual Cristina Torres es conocedora, la secretaria de gobierno de Mara Lezama. Y Mara Lezama también lo sabe. Y por eso precisamente bateó, como se dice en el argot, o como se dice coloquialmente, bateó a uno de los ejidatarios que fue nombrado por todo el comisario de ejidal para ser el representante y que solicitaron en su momento una audiencia con la gobernadora y que no se las dio. Es decir, se las dio, pero no los atendió en privado, sino que en un evento al que acudió en Playa del Carmen, le dijo, vente, y caminando del estrado, del podio en donde estaba, hasta la camioneta donde se iba a subir, pues los escuchó, recibió la carta que les entregó, que le entregaron, mejor dicho, y les dijo, pues yo no puedo hacer nada, yo no soy la fiscalía. De manera cínica, insensible y desvergonzada, porque ella sabe perfectamente que ella manda en la fiscalía. Entonces, todo este problema que se está originando con los invasores y los ejidatarios es responsabilidad de Mara Lezama y de Cristina Torres, de nadie más. Y por supuesto, es corresponsable el fiscal Raciel López. Imagínense ustedes, ayer, antes de que llegaran los ejidatarios, estaban los invasores, porque detuvieron a algunos de ellos que después los liberaron, quién sabe por qué. No deberían de haberlos liberado, porque al momento en que invades una tierra que no es tuya, pues deberías de estar preso. Y los liberaron sin cobrarles ninguna multa, por órdenes de la gobernadora Mara Lezama y de Cristina Torres. Imagínense que al momento de que llegaran los ejidatarios, hubieran estado los invasores ahí, hubiera habido una masacre impresionante. Pues bueno, este predio sigue todavía en el limbo. Hace mes y medio que fue entregado el pliego petitorio a la gobernadora Mara Lezama, que definitivamente lo desechó. El gobierno de Quintana Roo, en manos de la gobernadora Mara Lezama, es el responsable de la paz social en todo el Estado. No puede soslayarse. Aunque la Fiscalía General del Estado sea autónoma, la gobernadora es responsable de que cumpla, porque sigue perteneciendo al Poder Ejecutivo. No está en ningún otro poder. No está en el Poder Judicial, no está en el Poder Legislativo, es del Poder Ejecutivo. Y tiene una influencia política directa. No la puede soslayar. Y no es que le dé órdenes, sino simplemente no puede permitir que se deslinde de responsabilidades que pueden generar una inestabilidad social. Iba a decir guerra social, pero ya es exagerar. Aunque, quién sabe, en una de esas podría haber un gran enfrentamiento entre invasores y ejidatarios. Porque los invasores, como les dije hace un rato, no son nada más gente necesitada. Detrás de ellos hay delincuentes. Unos de ellos son Antón Bojorges y Cristina Torres. Quien quiere volver por sus fueros a solidaridad. Soy Jonathan Estrada, para Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.